¡Ella! 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 ¡Eh! ¿Qué llenas? ¡Ella! Está bueno esta cariada Porque le quitan mucha fuerza A esta tercia Sin el saque del negro Pero va amarrado tirando el torta Y va amarrado el torta Está bueno la jugada No, no, no No, no vino el tigre doc Fue raya del torta Es 1 a 0 Le entró el saque al Rudy Caballos de Aguachile Los olivos informa el marcador Amigos, 2 a 0 ¿Qué tal? ¡Tú madre! ¡Qué buen saque! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto. No pasa la bola Fue raya del Kabuchi 1-2 Fue raya del Kabuchi Está bueno, está buena No, yo soy neutral, no puedo decidir Buen tope del Tortas Fue raya 3-1 Va tirando y rematando el Tortas de aquel lado Y en este lado va sin sacar el negro Le entró el saque a Rodolfo Cayo, Chihuahua, Chihuahua, Los Olivos, amigos Informa el marcador 4-1 No, no, no No, no, no Hey, hey Rafa Rafa Ganó la 3-3 el Orecón Y la 2-2 la ganó el Chuyo No, no ¡Oh, Dios! ¡Ey! 5,9 puntos Pues raya señores del Tortas Cayo, Yaguachiles, Los Olivos Sin forma, 5-1 Malas a malas, arriba el Tortas No vino el Tigre Joder, Raya el Cabuchillo, 2-5 Fue raya del Cabuchillo, 3-5 Fue raya del Cabuchillo, 4-5 Si, la comida se la está encimando mucho Ah, caray, que buen saque Ya equivoco Amarrado el Cabuchillo, señores, también Fue raya, 6-4 Sí, que pasan, yo quiero Ah, la tenés que pasan Ah, afuera Bien visto Ay, daño Ay, gracias Ay, tenemos Es un buen saco el ponchillo Vamos Un saludo para la gente de Alvarada al wasabi Un saludo para la gente del Choco De ahí el portugués de Galvez Y un saludo de Gualberto para las Mueras también 7-4 Dímelo barrio ¿Por qué la agarra? ¿Por qué la agarra? ¿Por qué la agarra? Por eso, ¿por qué la agarra? ¿Por qué la agarra? Vaya la otra señora que va a poner en ellos Saque para atrás, medio punto, traya completa, está buena, no la dejó por fuera el ponchillo. 7, 4. Buenas bolas de torta. Malas, malas. Buenas bolas. Buenas bolas. Buenas. ¿También está bien? No se puede dar la tienda. Están empezando a cambiar el negro y el divino tres. ¿Qué? 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 No hay nada La red esta a dos y cinco amigos, dos sesenta y cinco Que bien anda tirando el Tortas Sigue, sigue, dos toques del Tortas Y fue Raya Cambio de cancha, se quedo en cuatro el Kabuchi Se va a sentir orgulloso Charmin de ti, yo nomas le digo wey Se va a sentir orgulloso Charmin de ti, nomas le digo 4-0 amigos, cero buenas para el Tortas, cuatro malas para el Kabuchi El Kabuchi va a tirar el hombre para caer Buen tope, lastima Vamos a tomar muñequear No hay levantes Los Torpedoes tienen domínio a la mejor No hay que decirle Tomo Topa el Tortas Es muy simple Le mire la mano al tiro que va a tirar mira también tiene más o menos que lo está dejando parado no 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 Tiene la mala intención de agarrarla, pero es un pelotón. La pura ilusión le dio mal. Epa, medio punto, 5 de la final. ¡Solta! El trajo negro. Nada, nada, nada. Fue el rayo del cabuchillo. Cayo Yaguchira y Los Olivos informa 5-0. No se editaron. Ya se pusieron mi cuerdón. Sigue, sigue. Las canchas por lo regular en todo Sinaloa, miden de largo cada cuadro, 10.75 por 10 de ancho. ¿Y de altura? ¿Cómo está la altura? 2.65, entre 2.65 y 2.70. Estamos en Nabolatos, Sinaloa, México. Cancha La Central. ¡Ah, qué buena! Sigue, sigue. ¡Ah, qué buena! Sigue, sigue. ¡Ah, qué buena! ¡Ay, qué buena! ¡Muchas gracias! ¡Atrás! ¡Sigue, sigue! Sigue, 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 y no pasa la bola, que buenos levantes señores del mallito, lastima que no paso la bola, y ya estaba traída, ya estaba traída, ya estaba traída, estaba bien tirada, lo más mal dirigido. 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0 6-0 7-0 6-0 7-0 8-0 9-0 8-0 Les recuerdo amigos de aquel lado está el cabuchillo, negro y rudy. En este lado está el tortas, ponchillo y mayito. 6-0 arriba el tortas, 0 buenos para el tortas, 6 malos para el cabuchillo. ¿Para qué aparece? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue, sigue! ¡Gracias! 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 ¡Fue rayas del Kabuchi! Cayo Yehwechile Los Olivos informa el marcador 7-0 ¡Una! ¡Una! ¡Perdón! 7-1 ¡Ah, el saque! Es que no lo vi ¿Por qué está muy cerca? ¿Por qué no parece? ¡Ah! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Mira! 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 Saludos pues para el Pantería del Dorado desde Phoenix, Arizona ¡Mira! 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 ¡Mira un poquito! ¡Mira! Ya acabamos de meterme Yo quedo un poquito y y siempre digo no hasta la calle y aquí adentro saluditos para el equipo de sonido 3b compa rafael saluditos y 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 el primer tiro ojo, ahí va cancha la central aquí en Abolato mira hasta la verga mi hombre y fue rayos del cabuchillo Cayo Yagochín los olivos informa el marcador 0-1 bueno, el tiro bueno, el tiro no, 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 no no, 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 no sigue, sigue Ya no y aquí está una ferita pero bueno la pelota es un punto bueno es un punto orgullo un besito pero bonito es un punto orgullo 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 fue rayo del cabuchillo calle y aguachillo y los olivos informa el marcador amigos una a una buenas a buenas se empareco la cariada se empareco la cariada se empareco la cariada Fue Raya del Kabuchi Dos una Se va arriba Buen tope del Tortas a una mano Se emparejó la cariada Dos 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 Se va arriba Dos 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 ahora ¿Me pidieron a un jugador? No ¿Quién no ganó el Chori? El Chori Él ganó lo que pone a los panaderíos Está bien Se le ha cambiado el lado Este es el jugador por este lado Le va a cambiar el jugador Oh! ¿Qué pasa? ¿Que es buena? ¿Que es de ese lado? No está tocando nada el cabullo ¿Vale? Pero como el de la caña Se lo ponen con tres puntos del barrio Los sentientes No lo tiré A ver si me va a dejar Estos bolos los van a agarrar Seguro el colero Al colero Medio punto Pero está bien asentado Y entró el saque El mayito 4-2 Fue raya del cabuchillo Cayo Yaguachiri Los Olivos informa 5-2 Fue raya del cabuchillo Yaguachiri Yaguachiri Todos los tiros Tienen tiros duros Ahora te digo Fue un saque Un saque Un saque Sigue Sigue Córtala Buena bola del Tortas 3-5 Está quemado el Tortas Gracias Esos tiros los tiros los tiros muy pegados, es el tiro fuerte, es el tiro largo que tira para allá, no se lo agarra. ¡Buen tope del Tortas y peloteo al Kabuchi! Gallo, Yagüechil y los Olivos sin forma, amigos. ¡4-5! ¡Ay, güey! Se le movieron todo el Tortas. ¡Pide tiempo, no te marees, güey! ¡El Tortas y el Tortas y el Tortas y el Tortas y el de la roba! ¡El Tortas y el de la roba! ¡Ninco en ese que el Tortas y el de la roba! ¡El Tortas y el de la roba! Otro igual. 4-5 arriba del camuche. Muy pasada. Fue raya del camuche. 6-4. 6-4. 3-5-4. ¡Ah! Vámonos. Vamos la que la siel. De ahí se le va a estar allá. A ver que le agarró y le decía así, y ganaba a los jugadores. Me complodieron. Es un batavo. Fue el cambio crucial. Lleva la magia. Lleva la magia. 6-4 arriba del Kabuchi. Buenas a buenas. Vamos a ganar por arte de magia. Raya le iba a caer con él. También no me ha izado todo el día. No lo encominó a que le agarró. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Está buena la bola. Está buena. Vamos a ir a la bola de magia. Muy bien. Vamos a ir a la bola. Vamos a ir a la bola. Es una gran documenta que hay también. Le falta un poquito de más toque. Me agarre. Es una buena bola. Parecía que estaba quemando. Es una buena bola. Es una buena bola. Te recuerdo, amigo. La carrera de este lado está el Tortas, Ponchillo y Mayito. Aquí al lado está el Cabuchillo, Negro y Rudy. 6-4 arriba del Cabuchillo. Buenas a buenas. Ok . Y... ¿Cómo se puede atraer? Ay, no creo que no es cierto. Supongo que va a ir a bailar, no? ¿Dónde lo traen? ¿Una ropa? Te da un error y puesta por punto. Si se va. Otra morra de panca. Si se me puede venir un punto de irte con la mano. No pero no. No es cierto cuando te va a ir por acá yo creo. Es un error y puesta por un punto. No, pero... ¡Suscríbete! 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 ¡Sálvate! ¡Suscríbete! 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 No había combinas, pero en todas maneras, por el medio, todo el tiempo se equivocan a los marineros. Aquí, al lado, por ejemplo, se equivocan a los jugadores. Es que se equivocan a los jugadores. Y... Y... Rápido, antirrápido, pues te quedas viendo, ¿no? Aquí va a rayar, vámonos. Medio punto. ¡Buen tope del Torta! Y lo volvió a pelotear al Kabuchi. Cayo Yahuachira y Los Olivos, amigos, informa el marcador. 6-6 empareja la Caria. 6-6 se va. 6-6. Verga, Puchillo. Rímpate, Puchillo. Vamos a la verga. Vamos a la verga. Caria, ¿dónde? Alto nivel, amigos. Esto es el tope del lado. 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 Brincale, como la gente de Torta. Ya mando para el tope. Yo que lo llevo la minera. Es el tope del lado. No. No, no, no. Muy bien, no. El gato, Jajaja. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 A cuatro y me vale verga Está rosada Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo A las manos La única que iba a agarrar La única que va a agarrar La única que va a agarrar La única que va a agarrar La única que está en el campo Tiempo Tiempo de variedad La única que está en el campo No hay nada señores No hay nada dice el veedor Se alarga la cariada Baja a 5 No se que estaban pidiendo Aquí está el video La repetición en la cámara Sigue, sigue Está fuera la bola Calle Yahuachira y Los Olivos Informa el marcador, amigos 6 a 5 Arriba el cabuche Sigue, sigue Y está mala Están diciendo ahí señores el veedor 7 a 5 Se va para el cabuche ahora Va amarrado el tortas, amigos Cambiaron el papel Ah, 6 a 4 Bajó a 4 Bajó a 4 7 a 4 7 a 4 7 a 4 Están revolteando la prima Está revolteando la prima Fue rayas del tortas Vamos a ver Vamos a ver Parece que hay una quemada Del tortas ahí Vamos a ver Que dice el veedor No hay nada No hay nada 5 a 7 5 a 7 Parece que hay una quemada Parece que está quemado el cabuche, amigos Vamos a ver qué marca el veedor Está quemado el cabuche Está quemado el cabuche La pensó mucho el veedor Está quemado el cabuche A ver, a ver, a ver qué pasó Está quemado abajo el tortas Así que la quemada de abajo es la que vale Está quemado el tortas, amigos La quemada de abajo es la que vale 5 a 7 Sigue 5 a 7 la jugada Aquí se anda yendo Sigue Se acabó la cariada Ganó el cabuche Qué buena jugada, amigos Les recuerdo que Hay que suscribirse a mi canal de YouTube Cariadas MX en vivo Vamos Vamos Vamos